Juan Plona se llena de dinosaurios. El recinto ferial de la capital navarra acoge hasta el próximo 20 de marzo una exposición sobre estos animales, que fueron los grandes amos de la Tierra hace más de 65 millones de años. La muestra está compuesta por medio centenas de piezas, entre las que figuran réplicas animadas de aquellos animales, paneles informativos con las distintas teorías acerca de su extinción o reproducciones con algunos de los fósiles que se han encontrado de ellos. Dinosaurios Park, que es el título oficial de esta exposición, está especialmente dirigida al público infantil y familiar, para el que también se han organizado un conjunto de talleres didácticos.